... Sin duda, bueno, para nosotros un logro personal casi del municipio, porque apoyamos mucho el deporte y sabemos que ellos son el reflejo que tienen nuestros jóvenes para poderlos imitar y para darle una actividad recreativa que genere valores como es el deporte, y así ellos poder salir de la esquina, salir del barrio y practicar algún deporte que a ellos les guste. Por eso, bueno, desde el municipio apoyamos fuertemente todas las políticas de deporte en la cantidad de deporte que más podamos, por eso cada vez hay deportes nuevos, como acá Adrián Bergani lo dijo recién en su discurso. Gustavo, bueno, me imagino que una satisfacción enorme ver a más de un centenar de jóvenes sanrafaelinos destacarse en disciplinas a nivel nacional, internacional. Sin duda, bien dijiste, es más de un centenar de jóvenes que se destacan a nivel nacional, con premios, medallas de oro a nivel nacional, a nivel internacional, y que son selección argentina, varios de selección argentina, pilotos de automovilismo, de atletismo, de Newcom, bueno, de la cantidad de deportes que tiene nuestro municipio realmente es importantísimo para nosotros, porque es una satisfacción muy personal y nos indica que estamos por un buen camino que es apoyando el deporte para que nuestros jóvenes puedan crecer con valores. Destacabas el apoyo al deporte. El municipio trabaja con nueva infraestructura deportiva, con cientos y cientos de profesores distribuidos a lo largo del departamento. Sí, más allá que la infraestructura deportiva para nosotros es muy importante, para darle calidad y calidez a nuestros deportistas, es muy importante también saber que apoyamos a todos los clubes de San Rafael, y que en todos los clubes de San Rafael ponemos nuestro granito de arena, ponemos nuestro profe para que puedan nuestros chicos, tanto de distrito como de ciudad, tener actividades deportivas. Es más de un centenar de jóvenes que se destacan a nivel nacional, con premios, medallas de oro a nivel nacional, a nivel internacional, y que son selección argentina, varios de selección argentina, pilotos de automovilismo, de atletismo, de Newcom, bueno, de la cantidad de deportes que tiene nuestro municipio realmente es importantísimo para nosotros porque es una satisfacción muy personal y nos indica que estamos por un buen camino, que es apoyando el deporte para que nuestros jóvenes puedan crecer con valores.